Y muy bien a todos gente que estáis, soy MrKero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy os traigo la segunda partida con la sensibilidad nueva, vale Me he cambiado la sensibilidad, ayer para la noche me la cambié He jugado dos partidas, una la hice sin streaming para calentar, para ver como me iba, la gané Y luego en el streaming me hice la segunda partida y la volví a ganar Así que gente, os traigo la primera partida que está grabada en streaming, vale Me la hice ayer en Twitch y ya digo, está con la nueva sensibilidad Os voy a dejar una fotillo por aquí, vale, con la sensibilidad nueva, vale Para que todo el mundo la sepa y que no me pregunte todo el mundo ¿Cuál es tu sensibilidad? No sé qué, por los comentarios de los directos, vale Os voy a dejar igualmente por el directo un link, vale Para que vayáis directamente a este vídeo y veáis la sensibilidad, vale Os voy a dejar la foto ahora mismo por aquí, pa Dicho esto, espero como la partida, la verdad es que me va de lujo Esta sensibilidad y va súper, súper bien Sinceramente me pensaba que me iba a costar más acostumbrarme Pero es una locura, yo creo que tengo más ahí con la sensibilidad 10 que con las 9 Así que nada gente, espero que disfrutéis del vídeo con mole Dejadme un likeazo que os agradece un montonazo Y nos vemos en la próxima, chao, chao Por cierto gente, esta noche a las 11 de la noche, vale Más o menos, estaré en directo por Twitch jugando un torneo de 100 euros O sea, 100 euros en premio, vale Estaré 2 vs 2 Y nada, si queréis verme a ver por ahí por el torneo y a ver si lo ganamos El torneo estaría guay, la verdad No es el torneo con el mayor premio de la historia Pero son 100 euros que si lo ganamos, pues mira Bien, 100 euros que nos llevamos A ver Esquad Joder Cuánta gente de aquí, tío Para la omega Bro, muérete Pega un salto ¡No! Brother, estás a menos una bala Estás a uno de vida Tiene una escopeta ¡Hola! Estoy muerto, madre mía No sé ni cómo Oye, el de la cacha de enfrente está a menos una bala, tío Literalmente Yo también, la verdad Como esté campeando aquí Como esté campeando aquí No sé dónde está, tío Vale, tenemos un escudo aquí Sí, bueno, al igual te dejo que te tomes un bidón, ¿sabes? Ahora Ahora, ahora te dejo que te tomes un bidón Ahora mismo Hay un 15 malditos segundos ¡Ay, Dios! Ese hombre lo ha liado muchísimo ¡No! No me va a dejar Tengo miedo Vale ¿Qué haces? He invitado Pero, ¿cuánta vida tienes? Buah, con sensibilidad tan alta Madre mía Me metí en un disparo con esto Bueno Bueno, que sepáis que me subí a la sensibilidad al 10, ¿vale? Todo el mundo que vaya entrando al director Me subí a la sensibilidad al 10 Así que, por eso Me noto mucho más ágil Mucho más manco con la escopeta También Hasta que nada me engañan Pero más ágil Vale Ahí hay uno Ya se hombre Bien Ahí tenemos a otro. Cuarto. Vale. Oye, he quitado ya muchas veces 6 en esta partida, tío, con la escopeta. No quiero más veces. No quiero romper 8 mandos y medio. Vale, vámonos. Ya digo, me va muy bien esta sensibilidad, tío. Si mejoro el aim con esta sensibilidad, es la maldita hostia. Y encima es la máxima, así que ya no tengo la obligación de subirme nada más. ¿Sabéis? Ya tengo que pensar en... Ya hay gente con más sensibilidad que yo, ¿no? Es la máxima sensibilidad. Obviamente podría subir la Y, pero yo creo que esa en verdad nos falta subirse al 10, sinceramente. Esa sí que no merece la pena. Esa es la sensibilidad de lo malo es el aim. Tengo más aim con esta sensibilidad que con las 9. Ya veréis. O sea, cuando me encuentre a alguien, ya veréis que controlo mucho más esta sensibilidad que la 9, tío. No sé por qué. Mira, ahí tenemos a uno. Te puedes asomar y esas cosas. No me gusta que se entierre tanto esto, tío. Mira al tío. Ya lo veréis de luego más tarde. Pero, brother, ¿qué haces con todo esto, tío? Dame esto y dame esto. Vámonos. Ok. ¿Cuánto lleva el directo? Llevo ahora mismo 2 horas 17 minutos. Debería cambiar el título del directo porque ya no estoy haciendo ya patio de juegos. Voy a mirar si Marky o Raik me han contestado. No creo. No, no me han contestado. Estarán durmiendo ahí. Si yo la sensibilidad hay, mejor el aim. No lo sé. A ver, yo una vez probé la sensibilidad 10 y era imposible dominar eso. O sea, era indominable la sensibilidad 10. ¿Qué pasa? Que me la subí de las 7... No. Me la subí de las 7 a las 10. Entonces, ¿qué pasa? Que se me fue la pinza demasiado. No, no. La tenía al 8. Y en vez de subirme la al 9. Me la subí al 10 directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que se me iba muchísimo la mira. Ahora que he pasado por las 9. Ya estoy más acostumbrado. Y bueno, ya la noto un poco mejor. Ya. Después de pasar por las 9. No recomiendo a nadie que suba dos puntos de sensibilidad a la vez. Nunca lo hagáis eso. Yo lo hice en su día. Y madre de Dios. Me iba a subir... O sea, yo qué sé. No podía jugar con las 10. Ahora sí. Ok. Mira ese tío. ¿Me habrá visto? No lo sé. Hay un tío a la izquierda que picando a role. No sé si lo veis. Yo creo que no. Creo que no me ha visto. Prefiero que no me vea. Vale. Sí se me ha visto 100%. Ya os lo digo. Me ha visto 100%, creo. O no. Tío, no sé qué hace. O sea, no sé si me ha visto. Si no me ha visto. Ah, vale. Que creo que ha visto a otro. Yo subí. Yo pasé de la 5 a la 10. Imposible. Si te lo digo. Imposible. Puedes subirte de la 5 a la 10 obviamente. Pero vamos. Que luego es imposible dar una bala. Vale. Muerto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eso es un bug que debería arreglar también. Y es que cuando sales de la tormenta. Todavía te afecta la tormenta un segundo más, ¿sabes? Y esa persona le ha pasado eso. O sea, estaba fuera de la tormenta. Y ha muerto ya estando dentro, tío. Del círculo. Lol. ¿Crees que el nivel de play es inferior a PC? No creo que sea inferior. A ver. Hay nivel en play. Y nivel en PC. ¿Qué pasa? Que en PC hay más gente con nivel que en play. ¿Sabes? Pero eso no quita que las personas buenas de play. puedan llegar a matar a alguien muy bueno de PC. Eso no lo quita. Nivel hay en las dos plataformas. Lo que hay más gente buena en PC que en play. A mi parecer. Tú vas por una partida en pública en PC y te encuentras más gente buena en partida pública en PC que en una pública de play. ¿Sabes? ¿Sabes? Del 5 al 7 Sí, del 5 al 7 sí que yo me la subí Yo hice eso Yo al principio empecé con el 5 como todo el mundo Todo el mundo tenía la sensibilidad 5 Y luego de la 5 subí a la 7 La 7 estuve muchísimo tiempo, muchos meses Luego cuando me di cuenta que me iba lento Me la subí a la 8 Y luego de la 8 a la 9 Y ahora de la 9 a la 10 Bueno, yo cuando tenía la 9 Tenía 9 y 9 9 en X, 9 en Y ¿Qué pasa? Que me di cuenta que fallaba muchas balas Con el 9 en Y Y me lo cambié al 8 Y ahora con la Y en el 8 me va mucho mejor Pam, pam, pam ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente, tío? En Switch Quiero grabar un gameplay en Switch Tengo un amigo mío que está por aquí por el chat, creo Todavía, no sé Bueno, mi amigo que la ha matado a Lolito hace 15 minutos Tiene la Switch y te quiero ir a su casa Quiero ir a su casa a probar y jugar una partida Y subirle al canal y esas cosas que no sé, puede estar guay, ¿no? Matando a conos de Switch Matando a gente cono en Switch ¿Qué es esto? Me ha quitado de aquí Madre mía, no 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 Que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago Mmm Kneider Eh Al final me ha quitado vida, tío Por redredo, ¿sabes? Hay muchísimos Muchísimos apuntados Antes había más, ¿eh? Han quitado autoapuntado en el juego Antes había mucho más Y mucha gente se quejó Porque habían quitado autoapuntado Madre de Dios Lo que te ha salvado No ha sido normal, amigo Sí, bueno Y me da la bala así de risa, ¿no? Vale Tengo 78 78 de... De vida, 78 de escudo Vale Yo y tuve 6 de ping ¿En serio? Yo he llegado a tener menos de 20 He llegado a tener 16, 15 de ping Pero tan abusivo como 6 de ping, tío Eso es literalmente locura Hay gente, bueno Hay streamers Que utilizan un router especial Para tener nada de ping Para tener 3, 2 de ping Pero vale, creo que el router Como 1000 euros o algo así, ¿sabes? Una locura increíble Una locura increíble Hay una ahí arriba No lo veo ¿Qué cosa hay arriba? Plotando, tío Venga, hasta luego Adiós Delta y house Delta y house Delta y house Delta y house Muchísimas gracias por ese pedazo de supe en Twitch Y... ¿Eres tú? Espérate Delta y house Eres delta y house Que yo conozco Si eres tú Te doy un beso ahora mismo Eres... Eres delta y house Que yo conozco Contéstame, por favor Necesito que me contestes ahora mismo Delta y house Ojo Voy a disparar otro Puede ser ese ¿Puede ser ese? ¿Puede ser ese? ¿Puede ser ese? ¿Puede ser ese? No jodas ¿Cómo tiempo? Ahora... Madre mía, tú ¿Cómo tiempo, tío? Le mago, tío Ahora ahí me estoy flipando Pa, pa, pam Cuantísimo tiempo, tío O sea, delta y house Es una persona que jugaba con él Cuando jugaba Si no me equivoco Es que no me acuerdo, tío ¿Jugamos a los Modern Warfare 3 juntos? Al... Al Call of Duty Modern Warfare 3 Que hará como 6 años de eso, ¿sabes? Que no me acuerdo a qué jugábamos Creo que a Black Ops 2 seguro Y a Modern Warfare 3 No sé si íbamos a jugar Pero... Madre de Dios Qué locura, tío Oye, el de ahí arriba Se maté Mid juega uno de ping Porque Mid tiene el router este especial Que os digo Seguramente No lo sé seguro, pero... Si juega uno de ping es por eso Se maté Vale, lo he visto Me sigo a meter el Noscope ese Y me voy Hay un escudo allá atrás, tío Dime que es una maldita broma O sea, ¿dónde me vas, tío? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo o algo? Madre mía Es el mejor del mundo con el Franco Es el mejor del mundo con el Franco Es el mejor de su casa con el Sniper Tan fermo o sí, señor La mete... Es el mejor de su casa con el Sniper Le voy a meter un Noscope, tío ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué te pasa? Me va a matar este normal, eh No sé, me está un poco Asómate Asómala cabecita Asómala ¿Habéis visto el M que tengo con la escopeta? Tengo más M que... Que con la sensibilidad 9, tío ¡Gi-gi! ¡Gi-gi!